Cuba Información Y la película cubana titulada El Rey de la Habana se presenta en el Festival de San Sebastián de España. La cinta no fue aprobada por las autoridades para rodarse en la isla. La productora señaló que sería ideal para ella poder arrancar en el Festival de la Habana, pero reconoce que no sería fácil a pesar de, según ella, la entrecomillada apertura. No me digan más mentirosos, no me digan más, por favor, no me digan más. La actriz cubana Jordán Caariosa obtuvo la concha de plata a la mejor actriz en el Festival de Cine de San Sebastián por su trabajo en la película El Rey de la Habana. Y sorprende que apenas haya sido entrevistada en los medios españoles. Corazón Corazón, suplemento del diario ABC, le hacía su única entrevista, un verdadero acto de acoso político. Sabiendo que la película no es del agrado del régimen cubano, ¿no va a tener problemas a su vuelta? O ¿no le gustaría marcharse de Cuba? Quizá tenga más oportunidades fuera. Eran algunas de las preguntas. Las respuestas de la actriz nos hacen entender por qué su perfil interesó tan poco a la prensa española. Jordán Ca. I. ponía en duda que la película no resulte del agrado de las autoridades cubanas y aclaraba, además, que como a cualquier actriz del mundo, le gustaría hacer proyectos dentro y fuera de mi país. Pero, ¿qué debió haber dicho la actriz cubana para atraer el interés de los medios? Que el rodaje en Cuba fue prohibido, que el film está censurado en la isla o que la película no le ha gustado nada al gobierno cubano. Es decir, lo que ha repetido una y otra vez el director de la película, el mallorquín Agustí Villaronga. Estas acusaciones eran desmentidas por Roberto Smith, director del ICAIC, el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos. En un artículo ignorado por la prensa española, narraba cómo él personalmente explicó a Villaronga que la participación del ICAIC no era posible en un plazo tan corto y coincidiendo con el desarrollo de otros proyectos. Algo que remarca es un derecho de cualquier casa productora del mundo. Smith desmentía, además, la censura o veto de la película en Cuba. Villaronga había declarado que veía difícil que aquella llegara a las pantallas de Cuba, a pesar de que la productora quiere intentar ir al Festival de La Habana. Dicha productora ejecutiva, María Luis Matienzo, añadía una amenaza directa al citado festival. Si no la dejan proyectar el rey de La Habana, leemos en el diario vasco, hará un documental sobre ello porque, les guste o no, la pienso llevar. ¿Pero es cierto que el prestigioso Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana ha vetado esta película? El director del ICAIC lo desmentía categóricamente. El filme ni siquiera ha sido inscrito en el festival, ni ha sido ofrecido para su exhibición en el país. La propia actriz cubana, Jordán Cariosa, confirmaba que la productora española no ha mandado la película a la convocatoria del festival. Es decir, que el rey de La Habana está vetada y censurada en un festival al que no se ha presentado. Curioso. Ciertos medios convertían el film en un alegato contra el gobierno cubano. Una película que muestra con valentía ciertas vergüenzas del régimen castrista, leemos en el diario El Mundo. Un filme que hirió las sensibilidades de izquierda, que todavía defienden los logros del agonizante régimen castrista, nos dicen los diarios del Grupo Vocento. Una lectura politizada en la que colaboraba activamente el propio director. Su película, aseguraba, descubre lo que pasa en las zonas más marginales de Cuba, que no son las que se han visto normalmente. Ya. Entonces, ¿qué ha hecho el cine cubano producido por el ICAIC en los últimos 25 años, sino ser un descarnado retrato social del país, incluyendo su marginalidad? ¿Ha tenido que venir de Europa este cineasta para dar voz a los sin voz, como asegura en sus entrevistas, o a poner negro sobre blanco lo que pasa en las zonas más marginales de Cuba? Entonces, ¿qué hicieron Barrio Cuba, páginas del diario de Mauricio, Fresa y Chocolate, Lista de Espera, o las más recientes Conducta y Vestido de Novia? ¿No será que sus directores sencillamente no inventaron censuras o vetos para promocionarlas? Algunos medios aprovechaban además para hacer pasar realidades límite de la Cuba de hace 20 años por un supuesto retrato de la Cuba de hoy. Sexo y miseria en Cuba conmocionan el Festival de San Sebastián. Agustí Villaronga muestra la Cuba más sórdida y oculta. Villaronga viaja a la sordidez de Cuba. O Villaronga se adentra en la tragedia cubana. Son algunos titulares. En el Festival de San Sebastián se estrenaron otras películas, también con duros retratos sociales. Moiré, un film de Georgia, trata, por ejemplo, el drama en torno a una familia desestructurada. ¿Creen que los medios que han hecho excepcionalmente mención de ella han citado en algún momento al gobierno o al régimen de Georgia? ¿Qué creen ustedes? ¡Gracias!